Epinoza, Leiton, Piñeiro, atención con el juego de Paes Muñoz, Piñeiro probando de distancia, golazo. Golazo. Rechazo de Manuel Fernández, es el peligro para Unión Española. Luego que se posa ahora el contraataque. Octavio Rivero, que lindo, pasa a picar el velozísimo Rodrigo Piñeiro. Damos 15 por 1, Guadalupe Piñeiro. Se meta la área siempre, Piñeiro. ¡Gol! ¡Gol! Ibañez, Ibañez que centralizó. Hay opción de remate de Méndez, prefiere el pase, busca Unión Española. Atención, tiene finas terminaciones en la jugada, viene el remate abajo. ¡Gol! ¡Gol! De la unión, de la unión, de la unión. Yañez, toca Bastián, Méndez, abierto por fuerza, va a jugar Piñeiro. Cuidado que está con perfil, se llena la mague, bicicleta corta. ¡Piñeiro! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Sigue muy activo, llegó Acevedo, Ibañez quiere ganar las espaldas de Cornejo, lo consigue Ibañez, y el tercero Ibañez, ¡Gol! ¡Gol! Sigue con Barrios, y Upa Upa que va a la Unión, Norambuena, le pasa por la espalda a Piñeiro, se mete al área, peligro, cinto le da... Buscando salas a tres dedos, quedó la pelota ahora Mejía, se va a meter seguramente en una autopista a la Unión Española, va a ganar metros y metros con Piñeiro, que rápido viene, tiene por la derecha, también por la izquierda, puede ser el arco, se limpia el camino, ¡Palo! ¡Oh! Se salvó Everton, era golazo El centro que viene, arriba Piñeiro, va... ...de la jugada preparada que tenía Unión Y el fútbol lo tiene la Unión Piñeiro, Estefano Mañasco, a correr Rodrigo Piñeiro, a cruce va Federico Bravo, viene Rodrigo Piñeiro, voy por aquí, voy por allá, voy por aquí, voy por allá al centro, segundo palo, ya... Y en el centro lo quiere venir un español, abajo, muy bueno Habilita a Yáñez, que venía de atrás, aquí está Yáñez, ya miran Aria, Yáñez y el centro, arriba, Jara, sobre todo le queda a Piñeiro, Piñeiro, vende, se lo perdió Doblete, Larenas, conducción de Brian Ravello, cuida apertura para Rodrigo Piñeiro, se plantea el duelo con José Ignacio Castro, Piñeiro, el Uruguayo, ¡Qué linda habilitación para Estefano Mañasco! ...cuidado con ese cabezazo, el giro de barrio, mañana defensa de Cobresal, otra vez está Garate, la saca del área, puede caer al centro la piedra, el Uruguayo, este es Piñeiro, sí o no, parece que sí, segundo palo, otra vez acerca Unión Saca Lucas Alarcón, acá viene Pavés, el juego por fuera de Piñeiro Partido muy limpio, bien jugado, solo se enteró en el final que no pasó a mayores, acá está disputando la pelota unido con Piñeiro Asadi, Tapia Toque de Leito, la tensión, Sabrina con puerta, peligro para la U, el remate, manos rectas arriba, muy firme el portero Con el primer tiempo, Larenas también, no tuvo muchas ocasiones de poder doblar por banda a la Unión Española y creo que en este segundo tiempo necesita aquello Buena curva, buena figura que hizo, atención con el envío, uy, casi se le mete al arco, casi se filtra la pelota arriba de Requira Primero Fernández Entra Leandro Garate, Leandro Garate, le queda Rodrigo Piñeiro, aguantó bien el 9, aquí está el segundo de la Unión, Piñeiro Palo Se la deja otra vez a Lescano, Lescano que habilitaba ahora Pacheco, pierde la pelota ante la marca de Larenas, salida de la Unión Española Viene a buscar por la izquierda Rodrigo, acá está jugando Piñeiro, fuerte la entrada, manito al bolsillo, el juez del partido no, simplemente tiro libre y fútbol Se interpuso Lodico, otra vez Mañasco, buscando vía interior con Pabé Muñoz, por fuera Piñeiro Va Rodrigo, busca Piñeiro, otra con Pabé Muñoz Venga buena la idea del centro El buen llamado, no se entiende bien, viene el hermano de los pañantes Y viene Piñeiro, el apeloto para Mañasco El paro de espera, lo llevan de la corta Suárez, acá está Mañasco, Piñeiro El apeloto para fuera, seguramente vino a ver este uno Lo mete el fútbol en la cancha de Coquimbo Que juega Sassadi Morales En esta combinación con Lucas Con Sassadi Bastián Yañez, centro de Marín Despejó Raveiro y se viene el contraataque, lo va gestando Garate Profundo para Piñeiro Veamos que hace el uruguayo, esta es una especialidad del despoblado A picar, a encarar A intentar superar y ganar por velocidad ¡El centro! Llega Balegasco Entriga de Luis Pérez, enabuena de todas maneras para Cifuentes Que nos va a esta primera parte La B-Sport, TNT Sport, buen balón para Conely, solo Espera Fernández y Estejara Piñeiro sobre la última línea, la marca es de Amor La pelota por aire, cabezazo Entre la unión le presta la pelota a Valle Entre Luis Pávez No, no lo deja entrar Y acá está Piñeiro El pase por la derecha para Aranda Le da, fuera Leiton Atrás para Mario Larinas Dice el fútbol de Rodrigo Piñeiro Abierto la pide Octavio Riviero Bien, Leandro Garate se la juega a la personal uruguayo Bien por él, Linte la jugada para Estefano Mañasco En el área están los goleadores Pide Méndez Piñeiro Siempre Piñeiro Pasó el uruguayo Pasa Piñeiro, quien la pide Cuando era una muy buena posibilidad para Guachipato tras la corrida del Chelo Cañete Pero no es menor lo que decía Anala Hassan, ese mensaje positivo del capitán De Víctor Felipe Méndez Centro a Manuel López Usaba un tímido reclamo de una eventual mano Gabriel Torres No absolutamente nada Recuperación de Piñeiro sin falta Impatinable, incansable El puntero uruguayo Gran partido de Piñeiro El empate se cierra muy bien Galdámez No le quemó el balón en el fondo Aguantó muy bien Galdámez Piñeiro buscaba arriba Se viene con él Y a medio camino quedaba Sánchez Estefano Mañasco Ignacio Jara Rodrigo Piñeiro Leiton y el remate Leiton con Estefano Mañasco Otra para Rodrigo Piñeiro El centro Octavio Rivero